¿Qué es su percepción de la gravedad del problema de la intromisión de gente de afuera en las tierras indígenas, en su caso del pueblo Mayanga, verdad? Sí. Yo creo que necesitamos regresar un poquito al pasado para recordar algunas acciones negativas generadas por algunos gobiernos pasados para vivir esta situación presente. Recordar que, por ejemplo, este tema de la invasión de colonos mestizos del Pacífico hacia las tierras nuestras, en el Caribe, las tierras indígenas prácticamente, las tierras mayanas, milquitas, más mayanas que están ubicadas. No, porque la reserva se ubica dentro, la Reserva Bozová está dentro de los territorios mayanas, porque eso ya se ha sido tierras ancestrales nuestras. ¿Y se comporte un poco con tierras mezquitos o afrodescendientes? Entonces, más con misquitos. Tenemos ahí, por ejemplo, los límites de algunos territorios mayanas que colindan con territorios misquitos. Pero el problema de la invasión no es entre indígenas, no es con misquitos ni con mayanas, sino es más con mestizos que vienen del Pacífico. ¿Por qué quiero mencionar este tema de volver a los noventa con el gobierno de Arnoldo Alemán? Arnoldo Alemán, en su momento, él fue el que promovió más. Empezó y promovió el tema de la, nosotros le llamamos la colonización de mestizos en el Caribe, con el propósito de desestabilizar todo el proyecto de la autonomía que en ese momento se vino desarrollando. Los liberales, en su momento dirigido por Arnoldo Alemán, buscaron una estrategia de que el proyecto de la autonomía, la única manera que podía desaparecer la autonomía en el Caribe, era invadiendo la costa Caribe con población mestiza. Y a través de esa población mestiza, llevarlo a los territorios indígenas y tener el control, incluso a la hora de la elección, y que salieran favorecidos ellos con los votos de los colonos mestizos que estaban metiendo hacia los territorios indígenas. Yo recuerdo que en su momento el ejército de Nicaragua había tenido, retenido como unos 8 o 10 camiones de las alcaldías liberales en su momento, lleno de gente mestiza, que el gobierno de Alemán los estaba mandando que se tomaran las tierras en la costa Caribe. Porque el problema que también en su momento entendieron y decían de que las tierras en la costa Caribe eran tierras nacionales. Cuando en sí había una cuestión de desconocimiento también de la cultura de los pueblos originarios. Nosotros los mayangas, por ejemplo, los miquitos, por tradición histórica, los territorios están ordenados en áreas de cacería, áreas de reproducción, áreas de huidicería, áreas de producción, áreas de pesca. De esa manera se han ordenado en los territorios. Entonces, por ejemplo... Como parte del proceso de autonomía. Antes de eso, antes de eso también. Así ha sido la forma del ordenamiento de los territorios. Ya con el proceso de la autonomía, eso se le dio mayor refuerzo. Se reforzó más el tema de ordenar bien los territorios. Pero anteriormente a esto también, hablar de lo... Dante en el 79, en 1979, antes del triunfo de la Revolución. También los pueblos indígenas, ellos sabían sus límites. Hasta dónde llegaba, hasta dónde podían ir a cazar, a dónde no se puede despalar. Porque ahí estaba la grande reserva de madera o la reproducción de aves de especie. Entonces, esas zonas se cuidaban. ¿Me entiendes? Entonces, para la cultura mestiza del Pacífico, en ese tiempo, la gente que llegaba y decían... Hay 1.200 manzanas de tierra, pero no habita nadie. Para ellos era un concepto de que son tierras nacionales, porque nadie vivía ahí. Sin embargo, esas son áreas. O eran áreas de los pueblos, territorios de los pueblos indígenas, donde ellos iban a cazar, iban a... Y eran áreas protegidas a veces. Correcto. Entonces, esas son áreas protegidas, reservas, que históricamente se conservan. Porque si usted se da cuenta, la grande reserva natural en Nicaragua, están en los territorios indígenas. Por ejemplo, la reserva de Nicaragua está en nuestros territorios mayanes, que nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelos, vinieron cuidando eso por generaciones, porque también es parte de la cultura, el tema de la conservación. Por ejemplo, en la cultura nuestra, antes, si un niño llegaba y cortaba un árbol y lo dejaba tumbado y no lo usaba, se castigaba en las comunidades. Eso es una norma de cuidar, de proteger. De esa manera, se inculcaba valores de protección, de conservación del medio ambiente, de los recursos naturales en nuestras comunidades. Entonces, desde ese momento se inicia el tema de la invasión de las tierras indígenas hacia las costas caribes. Entonces, ahí se inicia ese proceso en los noventa, con el tiempo de Arnoldo Lehmann, que promovió él como gobierno. ¿O Violeta o Lehmann? No, Arnoldo Lehmann. Sí, Arnoldo Lehmann. Aunque en el tiempo de Doña Violeta también ellos hicieron como una especie de bancos de tierra para ubicar algunos ex de la resistencia nicaragüense. Voy a participar. Primero, nosotros, el pueblo mayana, estamos organizados a nivel comunal, a nivel territorial y la estructura de la nación mayana. Mi compañera es presidente, mi persona como secretario. Nosotros representamos a nivel de nueve territorios. Estamos ubicados dentro de la Reserva de Bióspera Guzaguas como cinco territorios, cuatro territorios. Y cinco están fuera de la área de la Reserva de Bióspera Guzaguas. Lo que quiero expresar es que nosotros antes del, digamos, del año mil novecientos noventa para atrás, nosotros vivíamos en nuestra comunidad. No teníamos la necesidad de contar con un documento. Pero con el tiempo, a partir del noventa para acá, en ese entonces el gobierno de Violeta Barrio de Chamorro. Nosotros, nuestro, la visión mayana es vivir en la naturaleza, vivir con la relación entre la naturaleza y los mayanos. Nuestra vida estaba en la tierra, con un río, con un bosque. Pero ellos, el interés era el poder, el poder político. Ellos hicieron compromisos con su gente. En ese entonces, en el año noventa, comenzaron a organizar ese polo de desarrollo que le llamaron. Sin pensar, pues, donde estaba. Ellos no tienen tierra, pero sí mandaron a nuestras tierras. Al ver esa situación, nosotros, la nación mayana, organiza para buscar el título de la propiedad comunal de los nueve territorios. Hoy en día, a partir del 2007, con la llegada al poder de nuestro comandante Daniel, ahí logramos la titulación de nuestras tierras. Un área de 8.100 kilómetros, 101 kilómetros cuadrados, titulado, entregado, el título de nuestro comandante Daniel hacia las comunidades. Ahora, ¿qué pasa? Así como expresaba el presidente, que en ese periodo de 15 años, tiempo de Violeta, tiempo de Arnoldo Alemán, tiempo de Enrique Bolaño, ahí comenzaron a promover la invasión a nuestra tierra. Pero ahora, en la actualidad, nosotros aprovechamos, ¿verdad?, en este espacio, que nosotros siempre, históricamente, nuestra vida, como está en la tierra, hoy en día tenemos problemas, porque así como decía, nosotros tenemos áreas de, como sea, minerías. Pero en esas áreas, nosotros, como nuestra gente sobrevive, por ejemplo, en tiempos de Navidad, la gente va, pero de manera artesanal, no era en grandes escalas de explotación, solo para resolver las necesidades básicas de la gente. Ahora, cuando se dan cuenta otra gente, otro pueblo, en este caso los mestizos, ya intentan apropiar, porque ahí van, porque ahí hay río, hay bosque, hay oro, entonces madera, nosotros no vivimos en la explotación de madera. Nuestra vida ha sido agricultura, pero autoabastecimiento familiar, todavía la caza, la cacería, pesca, pero ahora, como la invasión está por donde quiera, los ríos también vienen secando, los ríos también se sequen. Entonces nuestra preocupación es, como nuestro gobierno tiene su interés de mantener la reserva, la reserva de Dios Carabozaguas, pero ahora, aquí a nivel de las autoridades municipales, regionales, todos tenemos que unirnos, de lo contrario, nosotros acusamos a los invasores, porque esa gente no son gente pobre, son gente que tienen dinero, mandan su gente, eso no está mandando el gobierno, porque ahí no solamente hacen potreros, sino que pueden ser como traficantes, traficantes de tierra, entran, venden. Nosotros no tenemos recursos, porque ese recurso está ahí, vivimos en la naturaleza, pero esa gente hacen carrileo, venden millones de... Si no tienen título, ustedes tienen el título. Nosotros tenemos título. Entonces, ¿cómo pueden venderlo? Hay otro tipo de... por eso decía traficantes, mafias, porque ellos hay veces caminan armados, por ejemplo, ahí llevan unos documentos, te dicen en tal zona, pero ellos no están en esa zona, sino que están dentro de Bozabásica, por en un aval de, por ejemplo, que diga Cucalaya, por decir, un área tanto, pero ellos no están en Cucalaya, sino que están en Bozabásica. Así hay varios documentos. Hay documentos falsificados, firma de las autoridades falsificados. Nosotros nunca pensamos que nuestro gobierno esté haciendo eso, porque nosotros hemos estado en diferentes momentos. Más bien nos ha restituido el derecho de la propiedad con el título. Lo que pasa es que esa gente manipulan y salen en los medios, culpando al gobierno, este es el gobierno, pero nosotros estamos convencidos que no es así. Más bien es al revés, que ellos quieren tener ventaja por sus aspiraciones políticas. Es bueno destacar algunos elementos, elementos de juicio sobre este tema. Decirle, compañero secretario, hay que ver esta situación del tráfico de las tierras desde diferentes perspectivas también. Por ejemplo, desde la visión de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ese respeto, esa convivencia, esa relación armoniosa entre el indígena mayano y la naturaleza. Alguien me decía, ¿a dónde tienen las farmacias ustedes los mayanos? Nuestras farmacias son las grandes reservas de montaña, esas son nuestras farmacias. Sin embargo, la situación de hoy, los grandes despales que están provocando los colonos en los territorios indígenas, están también exterminando con ese material, ese insumo que tenemos nosotros, esas farmacias que tenemos, porque nuestras comunidades por historia han vivido de la medicina tradicional, del conocimiento ancestral, de los saberes de nuestros pueblos. Entonces, la cultura de conservación, como les decía, eso ha permanecido por tiempos, por generaciones. Sin embargo, la otra perspectiva del tema es que también hay que ver varios elementos. Uno, de cómo el crimen organizado, y así lo vamos a mencionar, porque el crimen organizado está metido de lleno en este tema de usurpación de propiedades indígenas, tráfico a las tierras indígenas, venta incluso de la riqueza que tienen las tierras indígenas. Aparte de eso, grupos armados, también delincuentes armados, que llegan a hostigar, amenazar a los comunitarios, y los despojan de sus tierras, de sus comunidades. Tenemos esa situación. Por otro lado, los operarios políticos. Por ejemplo, llegó un momento en que se dieron algunos incidentes en algunos territorios indígenas. Mayana, Miquito, hubieron muertes también en los territorios indígenas nuestros. Por ese tema de las tierras. Los colonos invadiendo las tierras, asesinando indígenas. Pero cuando se hizo un trabajo ahí, nos dimos cuenta que quienes estaban detrás de esto eran concejales regionales de Yátama, alcaldes de Yátama, e incluso algunos, hasta podríamos ser diputados de Yátama, también involucrados en las ventas de las tierras indígenas. Los comunitarios no sabían. Los mestizos llegaban a meterse por cantidad. familias y familias y familias entrando en los territorios indígenas. Por ejemplo, en la zona del río Coco. Y en ciertas zonas de nosotros, del Sábado Unidas, por ejemplo, en la Reserva Busahuasca, que limita con tierras miquitas, llegaron a meterse en cantidades de familias, colonos, mestizos, a las tierras nuestras, Miami. Pero ¿cómo? A través de esas ventas autorizadas, por estos políticos de Yátama. El otro tema, es precisamente lo que se conoce, y esto no es secreto. Todas las alcaldías o municipios con alcaldías opositoras al gobierno, o en su momento liberales, también promovieron tráfico de tierras, promovieron, incluso financiaron grupos organizados, armados para invadir tierras indígenas, y despojar a los indígenas de sus tierras. Con el fin de provocar desestabilización. Claro, entonces, hay evidencia de eso. Nosotros tenemos años de estar detrás de esta situación, y sabemos que, por ejemplo, en el Cuas Bucay, en San José de Bucay, el alcalde, y en el San José de Bucay, está un territorio maya en el nuestro, que fue invadido, pero financiado por el alcalde. Que en ese tiempo era liberal. Él financiaba a los grupos de campesinos. ¿Qué hacen? Reclutar campesinos, y les dicen, organícense, vayan allá, tómense la tierra, nosotros los afollamos. Y les daban armas, y eso no es secreto. Los indígenas, no acostumbramos, los mayanas, si usted se da cuenta, en la historia de Nicaragua, los mayanas son uno de los pueblos más pacíficos. Nosotros no, por ejemplo, en el tiempo de la guerra de los 80, tal vez algunas comunidades se involucraron en la guerra de manera involuntaria y forzada también. No fue una voluntad de ellos de irse a Honduras, allá a andar con la resistencia nicaragüense. Muchos fueron secuestrados. Pero ha sido un pueblo pacífico, una cultura pacífica, y nosotros no andamos incitando la violencia, ese tipo de situación. Y entonces, desde la parte política, estos operarios políticos vinieron a actuar de esa manera, o sea, con un interés personal, vendiendo las tierras indígenas. Pero el efecto fue triste, porque muchas familias fueron desplazadas, muchas familias, tanto en Miquito y Mayana.